Música Móni 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 del No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Cuándo fue la entrega de tres semanas después? Ok, ok, esto no es bueno. Be on, stand by for surgery. Y a la anestesia. And I want Sunil for this, ok? Ok. Sorry, Jana. ¡Es una emergencia! ¡Docters! ¡Es una mujer y también, Jana! ¡Suscríbete a este juego a día a día a día! ¡Cuándo se quedó muy bien! ¿Por qué no puede tomar el caso? ¡Era también está en la duty! Sí, pero el caso es mi, ¿no? ¡Es complicado! ¿Cuándo te llamas? ¿Jaya Singh? Sí. ¿Diabetes? Sí. ¡Era no es fácil de la entrega! Sí, el agua se quedó muy rápido. No quiere hacer cesarean. Pero, vamos a ver. Ok. ¡Vamos! En este caso, yo también no confío a ti. Ay, gracias, Jana. ¡Vamos! 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 I'm sorry, Jana. ¡Vamos! You have had so many preparation. Let me chop the whole plan. I'm so sorry. But, you know what? I will do everything fine. I promise. Happy anniversary, my love. I'll try to drink tea in the morning. Try drinking tea in the morning. I'm crying in the morning. But I wonder if I could ask one cup of tea. Tea? I'm crying in the morning. Ramilah! God, let me take it. Or I will drink tea? I have not given anybody. I'm so sorry. Oh, why are you sorry? Sorry to say your enemy. I'm getting to meet the farmer. He asks me for the same reason. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué hacía? Ya, así es un poco de calor. ¿Puedes tener una injección? Ah... Es muy caro. No, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete! ¿Verdad? ¿No nos hacemos cosas a día a día? Así que tú puedes mantener en forma. ¿Te lo sabes? Si te gusta, ¿cómo te quedas tan bien? ¿Como? Mucho. Necesito controlar tu. Es una mujer que no te quede. ¿Vale? 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 Let me taste this. Mmm. Mmmm. Hmmmm... Qué tal. Zanap, a veces no te hablas de mi nombre a mi amigo. ¿Ale, ¿qué te gusta? Mejora. Me secuen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Shampagne! ¡Happy Anniversary, Ma'am! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Wow! ¡So sweet! ¿Estás in Mumbai? ¿Estás en un amigo? ¿Estás jugando sus? 有 nada en amor pero no podemos decir amigos pero alter también como tener amigos ahora no problemas me hacen amigos кой ¿A Simunificada dentro de A exclusión liberales en tan bien しま délicentre Adi, lo que hablaba entonces. No puedes tener un cambio de la espalda. Es costing $0. ah 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 yo soy tan manования las estoy muy romántico ni cinnamon punto de nuestro narrative que te agrade Siem о Mathieu en nuestra Army que car Cal Camino otra pero estás ah 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 Jews además de las que de la muerte mejora No te preocupes. No te preocupes. Porque... ...es la mejor mujer del mundo... ...no solo una buena mujer... ...una mejor doctor... ...una buena mujer... ...una buena mujer... ...y una buena mujer... ...que te darás a ti mismo. Ahora, esa mujer me ha encontrado... ...y si, no te darás a otra mujer... ...es difícil de tener otra mujer. No te preocupes, amigos. Si, no te preocupes como una mujer... ...y si, no te preocupes. To you, Molly. Looking forward to a 50th with you. Y si, no te preocupes. Ignore de ee, si. No te preocupes como una mujer. ...no, bien.. ...esco, no ras Donc. ¡S-S-Sorry! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Halo! ¡Suscríbete!